Ok, vamos a pregar maestro, vamos a continuar con la paz A ver, coronero Baja Marquino Se basa y se baila, se basa y se baila Y para Juani Music Internacional Pobo y Metro Marisa me dejó un día, siempre te amaré Marisa me dejó un día, siempre te amaré Si no estás coronerito, yo me moriré Si no estás coronerito, yo me moriré Y andando por el camino que nos pasará Andando por el camino que nos pasará Que ya la maldita gente nos atajará Que ya la maldita gente nos atajará Ay, 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 Juanes Music Para todas las chicas de nombre Marisa ¡Qué bonito! Y para ti Marisa Para ti con amor Bailamos, bailamos, bailamos Con ganas, paisita, con ganas Oye, Juanes ¡Uy, ya! ¡Arriba Cajamarca! Rosita estará llorando cuando se hablará Rosita estará llorando cuando se hablará Estando los dos juntitos ya se callarán Estando los dos juntitos ya se callarán ¡Cabalito! Con tus labios dulcecitos, aroma de flor Con tus labios dulcecitos, aroma de flor Marisita de mi vida, bésame mi amor Marisita de mi vida, bésame mi amor Dale cerveza a mi papá Dale bizcochos a mi mamá Nos cantaremos, se lo verás El matrimonio feliz será Dale cerveza a mi papá Dale bizcochos a mi mamá Nos cantaremos, se lo verás El matrimonio feliz será El matrimonio feliz será ¡Apúrate, chita! ¡Buenos llenos, cerveceros! ¡Los llenos para arriba! ¡Los llenos para arriba! ¡Sirva el tallero! ¡Sirva el tallero! ¡Sirva el tallero! ¡Eso! 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 Dale cerveza a mi papá Dale bizcochos a mi mamá Nos cantaremos, se lo verás El matrimonio feliz será Dale cerveza a mi papá Dale bizcochos a mi mamá Nos cantaremos, se lo verás El matrimonio aquí será ¡Claro! ¡Zápate, zápate, 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 zápate! ¡Rompe el sabato! ¡Oye, caballero! ¡Como se baila! ¡Como se baila! ¡Como se baila! ¡Así es, sí! ¡Oye, oye, music! ¡Buena, music! ¡Internacional! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡A la vigente de Chota! ¡Muterro! ¡Mira, vamos a vivienda, vamos a marcar! ¡Eso, eso! Linda morenita, ya no sé qué hacer Linda morenita, ya no sé qué hacer Tu linda sonrisa me ve enloquecer Tu linda sonrisa me ve enloquecer ¡Oye, morenita! Esa tu carita quisiera tocar Esa tu carita quisiera tocar Y tus dulces labios quisiera probar Y tus dulces labios quisiera probar ¡Venga, maestro! ¡Oye, morenita! ¡Qué linda eres! ¡Como quisiera desear tus labios! ¡Sabor a chocolate! ¡Para ti, caja marquina! ¡Eso! ¡Oye, Norville! ¡Grandes recuerdos! ¡Por Chiriconga! Anoche durmiendo yo me desperté Anoche durmiendo yo me desperté Estabas soñando que yo te besé Estabas soñando que yo te besé ¡Qué bonito sueño creo que es verdad! ¡Qué bonito sueño creo que es verdad! Ven acá mi vida, besémonos ya Ven acá mi vida, besémonos ya ¡Qué rico, qué rico! ¿Qué importa la gente de lo que hablarán? Al vernos felices ya se callarán ¿Qué importa la gente de lo que hablarán? Al vernos felices ya se callarán ¿Qué importa la gente de lo que hablarán? No importa el que hablarán Ven, flaquita linda Ven mi maredita, vámonos ya Muévete, chiquita, muévete Con ganas, con ganas ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¿Qué importa la gente de lo que hablarán? Al vernos felices ya se callarán ¿Qué importa la gente de lo que hablarán? Al vernos felices ya se callarán Y para todos los envidiosos ¿Qué importa la gente? Cuando nos vean felices Ahí se callarán las malas lenguas ¡Franklin Delgado! ¡Vamos a Gutiérmol! ¡Salud, salud, salud, salud! Las penas del alma hoy me hacen llorar Mañana pasado ya me ha de pasar Mañana pasado ya me ha de pasar Mañana pasado ya me ha de pasar De ti tengo pena yo me moriré De ti tengo pena yo me moriré Tanto sufrimiento no soportaré Tanto sufrimiento no soportaré ¡Feliz aniversario! ¡Elegantes de Cajamarca! ¡Claro! ¡Arriba nuestra música Cajamarquina! ¡Eso, eso! ¡Un blog, Dios, suérate! ¡Vamos a Cutermo! ¡Buena paisita! ¡Oye, Nesa, la Torre! ¡Tremendo Cacerola! Tú causaste daño y mucho dolor Tú causaste daño y mucho dolor Como ayer te quise hoy siento rencor Como ayer te quise hoy siento rencor Música Porque te he querido el perdón te doy Porque te he querido el perdón te doy Pero de tu lado mañana me voy Pero de tu lado mañana me voy Música Todo mal se cura y el mío también Sino que mis males han sido recién Todo mal se cura y el mío también Sino que mis males han sido recién Música Todo mal se cura y el mío también Sino que mis males han sido recién Todo mal se cura y el mío también Sino que mis males han sido recién Música 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 Oye Norville Has traído lo que te he pedido paisita Música Música Para todos los cerveceros Música Vamos paisita Música Que bonito Música 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 Música